hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal de cocinando con raquel y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este interesante canal recuerden que para poder conocer cuánto dinero puede estar generando cada canal es de vital importancia hacer un análisis previo del canal es decir conocer cuánto tiempo tiene subiendo vídeos cuáles son sus vídeos más populares así como también conocer qué tan activo se encuentra el canal y con base en la información anterior al finalizar el análisis voy a hacer un cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación vamos a iniciar con el análisis conociendo cuánto tiempo tienen subiendo contenido a este interesante canal y como pueden ver su primer vídeo lo subieron hace dos años y al día de hoy tiene más de 414 mil visualizaciones el segundo con más de 5.8 millones el tercero con más de 3 millones y su cuarto vídeo también hace dos años con más de 1.3 millones de visualizaciones como pueden ver tienen en promedio dos años subiendo contenido a este interesante canal ahora vamos a ver qué tan activo se encuentra el canal y como pueden ver su vídeo más reciente lo subieron hace cuatro días y ya tiene más de 825 mil visualizaciones el segundo más reciente hace cinco días con más de 396 mil el tercero con más de 1.2 millones hace 12 días y su cuarto vídeo más reciente hace tres semanas con más de 1.2 millones de visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo en un mes ha subido más de 8 vídeos lo cual quiere decir que se encuentra bastante activo ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene más de 6.8 millones de visualizaciones y un año que lo subió el segundo más popular con más de 5.2 millones y dos años que lo subió el tercero más popular con 4.8 millones y su cuarto vídeo más popular con más de 3.5 millones de visualizaciones como pueden ver es un canal bastante activo y bastante popular y también como pueden apreciar tiene millones y millones de reproducciones este canal lo cual quiere decir que es un canal bastante exitoso ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este canal recuerden que aquí en este portal nos muestra un resumen general del canal por ejemplo nos dice que cocinando con raquel al día de hoy tiene en total 114 vídeos disponibles 880 mil suscriptores más de 145.6 millones de reproducciones en total que el canal se creó en los eeuu el 9 de julio del año 2020 que se encuentra en el ranking 1170 en los eeuu y acá en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores y como pueden ver y como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 28% más en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo es decir en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 31 mil personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento pero en relación al número de visualizaciones en meses anteriores y como pueden ver y también como todo canal ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 9.9% más en comparación con el mes anterior y en los últimos 30 días supera los 8.6 millones de visualizaciones vamos a proceder a realizar el cálculo para conocer un estimado de cuánto dinero puede estar generando este canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de reproducciones mensuales ya que están relacionadas directamente con los ingresos de cada canal este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil ya que es así como youtube nos paga el cpm es decir el cpm se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 8 mil 680 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de millones de visualizaciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 4 mil 340 este dato lo vamos a multiplicar por el cpm y recuerden que el cpm lo que youtube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para youtube por cada mil visualizaciones monetizadas y también recuerden que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores se obtiene el cpm del canal en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos para tomarlos como referencia ya que hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro son mentira es por ello que en esta ocasión les voy a mostrar el cpm de algunos de mis vídeos por ejemplo el cpm de este vídeo es superior a los 6.4 dólares por cada mil visualizaciones mientras que este superior a los 6.73 dólares por cada mil 7.49 7.81 8.21 8.94 9.67 y por si fuera poco este último vídeo tiene un cpm superior a los 11.90 dólares por cada mil visualizaciones como pueden ver el cpm de mi canal ronda en promedio desde los 6 hasta los 11 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas sin embargo en esta ocasión tomando en consideración el tipo de contenido y el análisis que acabamos de realizar solamente lo voy a multiplicar por el cpm más bajo de mi canal es decir por 6.48 dólares por cada mil y nos da un total de 28 mil 123 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este interesante canal al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal que lo mínimo que puede generar este canal al mes serían 2 mil 200 dólares al mes como mínimo y como máximo podría generar hasta 34 mil 700 dólares y como pueden ver y como pueden comprobar el resultado del cálculo cumple con las dos condiciones es decir se encuentra dentro de un rango válido y creíble lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos y amigas que yo me encuentro en méxico es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos este canal podría estar generando alrededor de más de 482 mil pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que se motiven a crear su propio canal que vean que crear contenido para youtube puede ser un negocio bastante rentable para todos y cada uno de ustedes muchas gracias y nos vemos en en un próximo vídeo bye bye